No, no la traigo con la planta, con bella. Amigos, como están, sean bienvenidos al segundo platillo de esta cartelera infantil especial. Hace su aparición y no se va a tener el regreso de hip hop. La primera platilla para después de San Carlos, un castigo. Amigos de Más Deportes, me gusta toda la gente que nos sintoniza a través de nuestras plataformas, partido de la categoría infantil especial. Por supuesto, Don Renata Navas Limón, Daniela Marino, que la tenemos aquí en Luis Arturo y en el centro. No, 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 no. La situación al campo porque es suavecito. Así es, y ya el regaño. La siguiente oportunidad junto de los ojos, es segunda, un montón de yardas para avanzar muy bien. La pinta de Leonardo Paolo Limón, que aquí muy bien, gana la persecución. Con Santiago Chávez, que sabe jugar muy bien porque eres uno de los hombres interesantes en este equipo. Otra vez busca a Lili, acá es con Renata, Renata, gusta. Y cuando yo jugué, me imagino, trompito. Y ya llegué. Tómalo, no, 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 no. Así, precisamente, entonces, el... La patada fue de ahí, Ian González, y quedaba suelta. En su primera ofensiva, el equipo de Osos no pudo generar, incluso, pues, se quedaron muchas yardas atrás. Y ahí, quien agarra tierra, pero excelente, Ian González, a la persecución. La segunda oportunidad para el equipo de los zorros, van a querer entrar con este nuevo avance que va avanzando ya, pero muy bien en la persecución. Otra vez, Ian González. Otra vez, sí. Le piden que se abra más el sector derecho del emparrillado, justamente, para realizar el marcaje. De ahí, hasta yo me confundí. Otra vez, quisieron entrar. De los Osos que luchan, semana seis. Recordar que en la semana pasada, Osos no pudo generar, fue la semana de Rai. Para este equipo, por aquí, en el encarrillado, el cementerio de Naranjo, seguramente, y la oportunidad, con esa patada, que gana, ¿cierto? De verdad, que encajó. El GP, 60, 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 60. ¡Echalos atrás, los niños! Y bueno, se acompañó donde lo cambiaron. Y bueno, vendrá la oportunidad del conjunto de los dos muy encajonados, los pequeñitos de la infantil especial. Muy bien, juegan, con Ian González, Ian logra avanzar. Pero es lo que pasa con la... ...de la vida infantil especial, ¿sabes? ...el campo de la gente. No ha tenido una buena temporada, ahí van a la opción. Directamente van. A la... ...de la recuperada Arinopechiva, y es que... ...y usted parece un partido de un hijo. Partido brígico, partido cerrado. Justamente es Leonardo Paolo Nini. Casi incomplota. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Que te sientas por tu pan! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Drewbrys! ¡Drewbrys! ¡Y dos chalones! ¡Drewbrys! 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 ¡Con Desmond Ryder! ¡Ya! En los próximos meses, no es bien, el próximo mes ya empieza la pretemporada ¡Drewbrys! ¡Pero aquí Agas que están avanzando las yardas y puede venir! ¡Wow! No canción. D Into ka Nsakari pero ya es de regreso para llevarles este segundo porto ¡En Zona Roja el equipo de Zorros de la país! Con esa oportunidad de al occupation todo el sector de Londres ¡Felm! Va a la persecución y ang Hermann En Campaneda vamos 20 zurros delados Mucha gente de la que nos sintoniza desde Tierras Jarochas ¡En la zona! ¡En la zona! ¡En la zona! ¡Aguas que ahí viene la oportunidad! ¡Está entrando a la zona prometida! ¡Nos vemos! Y recuerden que en estas categorías infantiles puede haber más de tres elementos en el partido. Ahora será la siguiente otra línea con otra lista. ¡Eso es un movimiento ópera que va por el conjunto de los Osos. Ahí es con Leonardo. Ahí está la captura para Leonardo Paola. Y los Osos de Luca, pero están haciendo el Xpec. Estas peculiaridades que nos dan el fútbol, buena patada por parte de niños a los que van a lo largo de esta zona. es buena la oportunidad mejor la captura de los 3 de la tarde y la oportunidad avanza y va a caer ahí el termino 3 se termina así es y ahora otra vez entrar por ese sector han encontrado el hueco pero otra vez a la clase saludos del encorrillado Rafael Aguirre aquí viene otra vez la oportunidad ahora sí por favor recomiendo los números de corros cuando hagan números si no una disculpa si no me vamos a mencionar es que lo ideal sería que los números en color negro pero no han logrado reclamar este ataque y ahora voy a hacer con números 74 del equipo de los zorros para este parece ver que si va a ser la buena segundo vamos a solicitar el apellido del número 74 del grupo de Rosendo porque es bueno recordar que a nosotros no nos hicieron llegar los zorros del grupo y la conversión va a hacer en la patada de espeje y será otra banda señor del grupo de los zorros en la patada de espeje y el apellido del grupo de los zorros y que se señale en contra de los osos entonces no va a ser Daniela de nada, así el nivel si partidos contra panteras Daniela 7 2 osos 1, 4, nada más de 1 ahí, ahí está el hombro todo el sector izquierdo, Leonardo Paola, Lini, avanza una cantidad de yardas y nos vamos a nada que se convierta la victoria por parte de los osos nunca mientras que en esta infantil especial de momento lo ganan los zorros de Jalapa 8 por solo y tendrán la primera ofensiva ahí está la patada que parece ser buena y ya pasó y va a tener que correr por ahí el jugador a ver a Cruzano queda así, a regresar la sequita, bien la primera ataqueada y sigue avanzando, terminó chocando con un pañuelo veremos cuál será el castigo, pero quedaban dolidos porque chocaron los jugadores del conjunto de zorros no fue un jugador de osos quien terminó parando al regresador de la patada sino su propio compañero que no alcanzó a despejar él vino frenando a su compañero de equipo parece que da indicaciones y ahora él se coloca en la línea no tanto como un pasador o como un corredor por abajo va a venir por tierra el ataque quitándose bien la primera patada y tiene nuestras redes sociales segunda oportunidad el centro que es bajo Pueblo Grana recogerlo otra vez por tierra sigue rompiendo patadas y tiene que llegar categorías infantiles por donde la UNEFA tercera oportunidad mueven el balón otra vez él por tierra ahora intenta con el pase que es largo se le termina pasando el pase ahí para la escuadra de los osos Toluca cuál va a ser cuál va a ser la dictaminación y van a patear ahí le llegó la presión tiene que encontrar la patada la van a detener atrás y de esta manera va a ir en el marcador y antes de continuar mi querido Alex Jaime aprovechar para enviar una enorme felicitación para Diego Vargas alias el FOMI que está cumpliendo años este día 22 de julio 10.000 euros 5 y ahora ya porta el 70 y viceversa Mateo González tenía el 70 y ahora es el 5 así que el 5 Jaime es Mateo González perdón si durante todo el primer tiempo estoy mencionando ahí a González en el número 5 así es y no se ha complicado ahorita el panorama para el equipo de los osos pero ahí en el año en el año de Navidad es el número 3 y va a la Europa a Mexica y ahora les va a la siguiente oportunidad también la Europa ahora va a la Europa y ella está en el número 34 de los osos y el conjunto de los osos pero ahora vendrá la serie ofensiva de el conjunto visitante de los osos ahora los dejara porque tendrán su primera serie ofensiva en esta segunda parte además de fuerte MX de regreso luego del tiempo y un balón suelto balón suelto por parte de los osos y cerraremos la semana de la partida de la prueba en pantuja en el punto de la estrella para los más pequeñitos a ver si no les llueve otra vez los ositos como es mentira de los osos no les gusta mucho y es por eso que le viene conmigo así que veremos que hacen los zorros se ven muy bien así al final si pero el equipo de los osos no tiene una ¡Vencha para acá! nadie de los osos fue por ese aboy o sea ahí no la aclaración ahí va a haber un encuentro de la ofensiva de los osos y veremos lo que dice el colegiado ¿si Alex? ¿cuánto arranque? a ver que me salgo es en contra de los osos ¿eh? no sé pero en cuanto no hay gente no hay nada hasta ahí balón salto para excelente ahí en ese equipo de los osos segundo pero el equipo de los osos en este cuarto cuarto que tiene elito 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 que va a buscar en Cajanare que el bote le favorezca de ahí por fortuna pero ahí se llega aproximadamente juegan son profesionales de la tercera edición de veracito sabemos que están el aire y la de la cruz en la boca del río están algunos otros equipos de la tercera edición tradicional para que hagamos más interactiva esta transmisión vendrá la salida que se ha descansido del conjunto de los osos de Jalapa con el número uno del conjunto visitante que va avanzando y va recorriendo y aquí puede caer la salida de la pasión Mateo González le dice que no le dice así es pese a que la diferencia es de otongates podemos decirlo no ha sido tan abismal el dominio que ha tenido el equipo de zorro simplemente han aprovechado los errores como este que está teniendo el equipo de los osos porque ahí cae en la persecución Renata pero parece que hay una realización pero otra vez ya le leyeron la jugada al equipo de los osos y por ese lado de la derecha un gran saludo un gran saludo y ya está bien muchas gracias y ya está bien Gabriel Cruz Palma bueno a la siguiente oportunidad primera y diez para el conjunto de los zorros en ese avance lograron conseguir un buen yardaje y otra vez con este número uno y va a entrar por el lado de los zorros y puede venir la siguiente oportunidad sentir la oportunidad y Renata que se juega de está muy cerca ya de poner esto prácticamente imposible para los osos toyuca si logran matar de seis aguantame aquí a los zorros que va a entrar el número ocho a zona prometida que nuestro referís se quedó se quedó a nada se quedó a nada de entrar a la zona prometida en un partido especial quédense con nosotros porque porque el punto de ya una comenzará el vuelo de la triple aguantame Estamos de regreso para la culminación de este partido Lo gana el equipo de Zorros Dorados 14 por 0 en contra de Osos Toluca Y vendrá aquí la conversión Que van dos, un poco más y entró Como Pedro Perfe casi al número 8 de los Zorros Dorados La patada de despeque que va a llegar hacia el dominio de Sebastián El bote no le favorece pero empieza Con la carrera larga pero que buena captura La oportunidad de la serie ofensiva La que inicia el equipo de los Zorros Pero que captura pueden realizar Solo la mejor Por supuesto que seguiremos con más fútbol aquí En el deporte, otra captura más A quienes se estuvieron conectados Pues finaliza las acciones 16 por 0 El marcador final aquí En el cemento de Maranta Nosotros nos despedimos y ahorita ¿Lo guardo o no lo guardo? Yo los voy a descargar al gato Yo los voy a editar No, 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 pero guardo No, 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 lo guardo ¡Gracias!